Yo te adoro Señor Señor, con todo mi corazón Tú me has ayudado en cualquier situación Tú eres lo mejor que a mí me sucedió Y yo soy fiel a ti, tu grandeza me deslumbró No encuentro la forma para expresarme Eso que siento Porque yo soy fiel a ti, tu grandeza me deslumbró No encuentro la forma para expresarme